Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque la desarrolladora de la Tierra Media, Sombras de Guerra Asegura que Project Scorpio es todo lo que prometieron La verdad es que, pues bueno, sí Tras la confirmación de la llegada de, pues bueno, la Tierra Media, Sombras de Guerra Tanto a PS4, tanto a PC como a One Este juego ha apagado una gran parte de atención en los últimos días, ¿no? Recordemos que se ha hablado de la posible presentación con exclusividad de este juego en Project Scorpio Seguramente en temas de marketing y sobre todo en algún DLC o alguna historia Se hizo una entrevista a Monolith Productions por parte de Games Radar Donde presentaban su particular visión, ¿no? De la nueva consola de Microsoft Project Scorpio El jefe de Monolith, Kevin Stephen, se deshacen elogios en el producto de Microsoft Del que ya lo ha visto, lo ha probado y ha desarrollado, ¿no? Dice que, por parte de Microsoft, se han asegurado de que Project Scorpio ofrecerá 8 núcleos En un procesador que gestionará hasta 6 Teraflops con 320 GB por segundo De ancho de banda en memoria Para reproducir juegos 4K nativos y experiencias de realidad virtual Para Stephens, aclara ciertos aspectos de estas promesas y datos estériles, ¿no? Asegurando que no se han encontrado nada falso de lo que dijeron en torno al hardware O sea que asegura que todo lo que han dicho lo cumple, ¿no? Un respaldazo total y contundente a las promesas de Microsoft Lógicamente, vale, esta compañía Monolith ha firmado un acuerdo de marketing con Microsoft Es normal que hablen bien Pero, bueno, prometen de que Microsoft va a cumplir lo prometido O sea, que lo va a cumplir, ¿no? Que no puede hablar por Microsoft Pero que desde su punto de vista han mostrado un gran compromiso Asegurando que si compras una Xbox One o una One Slim Como una Scorpio Tú vas a poder comprar un juego que será capaz de jugar en cualquiera de ellas Con todo esto describe, pues bueno Una apuesta por la plataforma con múltiples hardwares que promueve Microsoft Para Stephens es algo que es muy consistente Dada su experiencia trabajando en estas plataformas Por lo tanto Elogios de la desarrolladora, lógicamente, lo he dicho Están bajo juración Bajo acuerdo de marketing, ¿no? Por decirlo de alguna forma Pero que son bastante inspiradoras y positivas sus palabras ¿No? Lo cual se agradece Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!